10 kilómetros de León, vamos a por ello Buenos días bicicletero, si no bicicletero ¡Suscríbete al canal! 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 vamos muy sobrado muy sobrado vamos si puedes hablar vamos sobrado vamos chavales ánimo no es superfugie buenísimo va cristian va con buena cara cristian buenas chavales que lleváis un trencito aquí más cojonudo el aníbal y la gente que siempre está y nunca se ve los voluntarios ánimo campeón vamos ahí el punto más alejado del recorrido ahora mismo ya damos la vuelta vamos va 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 vamos a ver vamos ¡Vamos, vamos, vamos! Va Robert, va, va, Robert empieza con unos pequeños problemillas, chicos. Molestias en el soleo y sin fuerza no quiero volver a partir. ¡Venga, va, Robert, va! ¡Qué bonito esta parte del recorrido donde se cruzan todos los atletas! ¡Cómo animan a los primeros participantes! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Kilómetro 8, 23, 50. Vamos a poner récord de la prueba. ¡Vamos, vamos, vamos! 25... Vamos bajando el récord de la prueba casi en un minuto ahora mismo. Aquí está. Jorge... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ánimo, maquinón! ¿Lo pillas otra vez, eh? No. Si me pillo y sprintamos, vale, prefiero estar ni cerca, porque se me calienta. Vamos, que lo pillas. Va Robert, venga, va, un kilómetro, un kilómetro, llegando al último kilómetro, aquí lo tenéis. Menuda bestia. Vaya. Va. Vamos, Jorge, ya. Vamos, Jorge, ya. 28, 20, Jorge, lo haces, lo haces, lo tienes. Lo tienes, Jorge, vamos. Ya todo el mundo. Venga, venga, la gente ya. Venga, venga, venga. Venga, venga, ya. Venga, 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 venga. Aquí lo tienen, ya la llegada. tiene el récord tiene el récord lo va a bajar casi un minuto el récord Un minuto ha bajado el ritmo. Viene Robert con problemas de... Llega Robert con el aire. Aquí el segundo Robert con el aire. 30-06. Aquí viene el tercero al 8. Quinto. Sexto, séptimo. Octavo. Top 10, Christian, de puta madre, chaval. Vamos. ¡Vamos! ¡Tope ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero flojó, flojó porque no estaba ahí un poquitín de tal y no los dos llegaste. Culpa de que corran tantos los chavales de leones, tío. Aquí lo tenemos. ¡Mira, mira, mira! ¡Ni se ha despeinado! Oye, se dan dos vueltas, haz dado una. ¿Cómo que una? Aquí lo tenemos, es máquina. Hoy, con estas patillas, salió a la hora. Pero, ¿cómo había de haber algo? ¡Mucho nivel! ¡Mucho nivel! ¡Ni la familia! Buenas tardes con el puñal. En vez de estar contento, que ha hecho el 30, ¿eh? Karen, ¿has bajado el 38? ¡Mam! 38 minutos, casi nada, ¿eh? Habrá quedado más de 40. Y ahora, no de voces, que me salen de vídeo. A ver si... ¿Qué quieres que te diga? Aquí es una carrera que flipa recta, ¿eh? La gente aquí en la llegada es acojonante. Bueno, vamos a la ducha, chicos. Récord de la prueba, 29, 40 y... ¿Diciste? 45. 29, 45. Y ya está, la finalización de los días que le hemos hecho el récord de la prueba. Y ya está, por favor, que me gustaba el rover. 29, 50 me parece que ha hecho el récord de la prueba. Lo tengo que comprar el robo y lo pongo en la descripción del vídeo. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Y otro año que tenemos ya cubierta. Lo dije que lo me trae bien, ya sabéis. Suscribiros. Un año más. Bueno, no sé si mejor. ¡Suscríbete al canal!